Tengo que deciros y recomendaros, si me permitís un consejo, que hay tres variantes muy importantes que tenéis que tener en cuenta para que la recuperación sea válida y sea buena. Una es que la persona en ese momento que esté afectada por la persona de la culpa alimentaria sea consciente de que tiene ese problema, quiera curarse y quiera iniciar ese tratamiento. Es muy importante. Como segundo punto, os diría que el entorno más próximo a la persona que esté enferma es vital, o sea, el acompañamiento, el seguimiento, la ayuda que puede recibir de su entorno más próximo es, diría, fundamental. Fundamental y además, cuanto más información tengáis a nivel de tratamientos para la persona de la culpa alimentaria, mucho mejor y mucho más ayuda podéis proporcionar. Y como tercer punto, evidentemente, y no menos importante, es poneros en contacto con un centro especializado en temas de TGA, sobre todo en centro especializado. Allí tendréis los profesionales que sabrán cómo tienen que tratar a vuestra hijo o vuestra hija y sabrán además de qué forma y cuáles son las vías incluso para ayudaros a vosotros. Pero no dudéis ni un, lo más mínimo, entre el centro especializado tiene que existir. Y por último, como último consejo deciros, vosotros, como cuidadores, como padres, como madres, que en esos momentos podéis estar sufriendo en una situación, pensar que sois muy importantes. Sois una parte muy importante del tratamiento y de la población de vuestros hijos. Si vosotros no estáis con las pilas cargadas, si vosotros no estáis en una situación de motividad, en una situación en la que podéis tener ganas de luchar, no podréis ayudar. Por lo tanto, debéis cuidaros y debéis cuidaros muchísimo. Insisto, después de cuatro años y medio de tratamiento, después de cuatro años y medio de tratamiento intensivo y de implicación total y absoluta por parte de todo nuestro entorno, dimos la luz al final del túnel. Es un largo recorrido, intenso, agotador, pero finalmente llega la recompensa porque hay curación. No lo olvidéis, hay curación. Gracias. Gracias.